Noticias de Venezuela. Esta información tiene llorando a Padrino López y a Nicolás Maduro. Los tiene muy desesperados. Es que no se esperaban una información tan contundente como los demoledores detalles del informe de la misión de la ONU que señalan a Maduro como promotor de detenciones y torturas en Venezuela. Vamos a entrar en materia con los hechos noticiosos más impactantes, más relevantes de Venezuela y el mundo. Yo soy Francis News. Trayéndole las mejores informaciones. Noticias actuales 24 7 Noticias al instante. En su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la misión internacional de determinación de los derechos de la Organización de las Naciones Unidas ONU señaló directamente al líder del régimen Nicolás Maduro y menciona al primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, como partícipes y copartícipes de las decisiones de reprimir, detener y torturar a disidentes políticos en Venezuela. Y es que no se puede hacer ningún tipo de denuncia para que de una vez tomen una acción y los envíen a arrestar, inclusive con desapariciones extrajudiciales. Ahí está el caso de Javier Tarazona, que lamentablemente está preso, Roland Carreño. Casos como el de Juan Requesens, Leopoldo López, Raúl Isaías Baduel, que en paz descanse, y muchos más que han sido víctimas de persecución y de lo peor que les pueda ocurrir a un ser humano que no podríamos ni siquiera pensarlo. En declaraciones realizadas por Marta Baliñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU, en la presentación del informe este pasado 20 de septiembre, indicando que el SEBIN y la DGCIN ejecutó detenciones y torturas orquestadas por el régimen. Las investigaciones de la misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados al azar por individuos desconectados que actuaron solo dentro del SEBIN y la DGCIN. Por el contrario, el SEBIN y la DGCIN fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno, para reprimir la disidencia y cimentar su propio control de poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el dictador Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades, declaró. La misión determinó en su documento que las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, además de constituir crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del régimen para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno. El dictador Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel que presentaron apoyo fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia, se lee en el documento. A Maduro lo mencionan 73 veces en el informe completo de la misión, 60 mientras describen la actuación de los servicios de inteligencia y su vinculación con posibles crímenes de lesa humanidad. Y 13 al describir la situación de los derechos humanos en el arco minero del Orinoco y las áreas de Bolívar. El informe recopila las denuncias del exdirector del SEBIN, Cristófer Figuera, quien aseguró a la misión que Maduro impartía directamente órdenes al SEBIN, junto con Cabello, los cuales incluían a qué personas detener, liberar y torturar, según aportes de numerosas fuentes a la misión. Señores, ahí vemos a un Vladimir Padrino López realizando fuertes pataletas. El ministro de Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró que Estados Unidos mantiene una agresión permanente contra Venezuela. Y es un discurso parecido al del dictador. Dirigiéndose a Maduro, señaló, todo el ataque del imperialismo, todas las amenazas que se ciernen al pueblo, tienen que estar en conocimiento que nosotros estamos en permanente agresión por parte del imperialismo, que quiere quitarnos la felicidad, que quiere arrebatarnos la felicidad. Durante una transmisión en vivo realizada este pasado martes 20 de septiembre, destacó que el pueblo venezolano le ha dicho un no rotundo a los últimos seis años, donde a su juicio se ha mantenido una guerra implacable contra el pueblo de Venezuela. Los que están aliados a Maduro les duele todo lo que se está descubriendo y se están destapando diferentes tipos de ollas podridas y por eso la fuerte preocupación. Ya vimos cómo Estados Unidos y los informes de la ONU señalan a Nicolás Maduro como los principales actores de los crímenes de lesa humanidad y con pruebas que es lo que se quería. Se estaban esperando pruebas para el arresto de Nicolás Maduro y por fin se han conseguido. Un ex agente del SEBIN informó a la misión que el organismo recurre habitualmente a escuchas telefónicas, intervención física de habitaciones y cámaras ocultas para vigilar los objetivos opositores y que estos reportes se envían diariamente a Maduro a través de la vicepresidenta Delsi Rodríguez o la primera dama Cilia Flores, también Tarek El Aysami, que ordenaron órdenes y detenciones políticas. O sea que ser opositor en Venezuela es lo peor que puede existir, por eso no podemos culpar directamente a Juan Guaidó de no hacer nada, porque también hubo una operación, que es la Operación Alacrán, donde se les dio dinero a muchos opositores y lo aceptaron, como es el caso donde se le acusa a Luis Parra y José Brito de recibir este tipo de sobornos y estar aliados o cercanos ligados al caso de Alec Naín Sac Morán. El grupo de la ONU denunció la tortura y malos tratos del SEBIN a detenidos políticos durante los actos del interrogatorio para extraer confesiones o información indicando que Maduro ordenaba prácticas como palizas, descargas eléctricas, asfixias con bolsas de plástico y posturas de tensión, así como amenazas de dar de baja y todo tipo de violación u otras formas de torturas psicológicas. El exdirector del SEBIN, Cristófer Figuera, aseguró en declaraciones que recoge el informe que Maduro decidía quiénes serían los que pasarían estos terribles procesos, quiénes permanecerían detenidos y quiénes serían liberados. Además, asegura que si los agentes del SEBIN se negaban a participar en los actos, eran golpeados para intimidarlos y así hacerse respetar. Quienes no estaban dispuestos a hacer y tomar este tipo de acciones terribles, pues son considerados como traidores en el ámbito militar. Comparte, suscríbete, dale like, active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!